Bueno, lógicamente estamos jodidos por el partido del otro día, creo que es algo que no puede volver a pasar. Sí que se puede perder los partidos, pero no de la manera que lo hicimos. Y por otro lado, motivados y confiados de que podemos revertir la situación. El viernes tenemos una oportunidad de hacerlo, de demostrar que lo del Alcorcón queda en un pasado. Y está claro que tenemos que mejorar, hacer autocrítica, mirar para adelante y la primera oportunidad la tenemos el viernes. Nada, son cosas de grupo, creo que teníamos que hablar en la plantilla entre nosotros, hablar un poco de la situación, lo que tenemos que mejorar. Y bueno, creo que fue una reunión muy positiva para todos y creo que fue bueno hacerlo. Sí, está claro que aquí lo que queremos es ganar partidos, pero eso es algo que puede pasar o no. Pero lo más importante es que estemos al 100%, que el equipo trabaje, que tenga humildad y eso es lo que tenemos que hacer. Después los resultados a veces los consigues, a veces no. Pero lo que creo que tenemos que estar a nuestro mejor nivel, tratar de trabajar muy duro esta semana, bueno, esta y todas. Y dar una mejor cara que la que dimos el otro día. Después, el ganar o perder, pues depende de muchas cosas, pero sí que tenemos que estar a nuestro 100%. Hombre, creo que sacamos cosas positivas pocas. O si sacamos algo de positivo es que no puede volver a pasar eso, creo que pasó el otro día. Son cosas del fútbol, pero son cosas que no nos pueden volver a pasar. Sí que podemos perder, porque entra dentro de las posibilidades perder partidos, pero no de esa manera. Y creo que esta semana, en ese sentido, nos va a venir muy bien. Creo que mentalmente nos va a reforzar para enfrentar los 11 partidos de una mejor manera que lo hicimos el otro día. Sí, está claro, no es fácil. Estamos en una situación complicada, después de lo del otro día. Bueno, en realidad de toda la temporada. Pero sí, está claro que tenemos que gestionarnos mentalmente el partido del viernes y todos los que vienen. No caer en esa ansiedad que podemos tener por la situación en la que estamos. Pero bueno, yo creo que el equipo es lo suficientemente maduro como para afrontar este tipo de situaciones. Pues mira, creo que es un error que venimos teniendo en las últimas semanas o meses, en mirar más allá que en el día a día, y creo que nos está perjudicando muchísimo. Creo que tenemos que centrarnos en Burgos. Para nosotros es un partido vital, importantísimo. Tenemos que ganarlo, sin importar si miramos para arriba o para abajo, sin ganar los partidos. Tenemos que mejorar nuestra imagen de aquí a final de temporada, ganar partidos, pero sobre todo eso. Tener una sensación mejor como equipo y para eso se trabaja en el día a día y, por supuesto, en el próximo partido. No entro a valorar eso. Eso no es algo que nos importa a nosotros. Nosotros tenemos que, yo y todo el equipo, creo que siempre mostramos máxima profesionalidad en el día a día, en los partidos. Máxima profesionalidad y respeto hacia todos los entrenadores que tuvimos cada uno en nuestra carrera y no entramos a pensar en eso. Creo que lo nuestro es el día a día, en llegar en la mejor condición al partido y, por supuesto, ganarlo. Porque al final, que las cosas vayan bien es buena tanto para los jugadores como para el entrenador como para todo el entorno. No, no es que hayamos venido la humildad, pero a veces creo que nos podemos equivocar en pensar más allá, más que en el día a día. Tenemos que pensar que somos igual de buenos o de malos que los demás, que para ganar o perder, para ganar, tenemos que estar igual o mejor que los demás. Entonces, pues, eso es un poco donde voy. Creo que necesitamos estar en el 100% todos los días para lograr ganar partidos. Si no, creo que no tenemos opción. Bueno, sí, estoy un poco de acuerdo. Sí que nos, bueno, ya no solo, varios, muchos partidos últimamente nos está costando, nos está costando los inicios. Puede que sea, es un poco difícil buscarle una explicación. Puede que sea algo mental, de que, bueno, quizás entramos con la ansiedad de la situación que tenemos en estos primeros minutos. Y después sí que quizás nos vamos soltando un poco. Es algo que tenemos que mejorar, no tengo ninguna duda. No es fácil, creo que es algo totalmente mental, pero, bueno, estamos trabajando en ello y esperemos que en los próximos partidos se vea una mejor cara de inicio de la Sede de Huesca. Bueno, lógicamente, pues, como estábamos todos, no estaba contento por el partido que habíamos hecho, normal, nosotros tampoco lo estamos. Pero, bueno, también reforzarnos en que veníamos haciendo cosas bien en partidos anteriores. Creo que es un poco la línea a seguir y a mejorar. Y es un poco eso, volver un poco a lo que había en las jornadas anteriores, quizás hasta las dos últimas, que creo que no fue nuestro mejor nivel. Y seguir para adelante, es lo que te digo. Tenemos que tener humildad, trabajar y tratar de llegar en la mejor condición al partido del Burgos, porque, como repito, creo que es un partido muy, muy importante. Respeto como vengan. Al final, creo que la temporada no está siendo lo buena que todos queríamos. Al final es respetable la opinión que pueda tener el aficionado. Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que tengo claro es que el equipo va a dar lo máximo y que esperemos que, si el equipo da lo máximo, que la afición lo entienda. Y claro que sí, al final venimos de primera división. Hay una expectativa que creo que no se está cumpliendo a nivel de clasificación. Y es entendible, yo lo entiendo perfectamente. No es algo que pasa aquí, pasa en todos los sitios. Lo vi bien en otros sitios y es normal. Pero lo que tenemos que nosotros es dar nuestro máximo para que la gente, por lo menos, quede tranquila en el sentido de que el equipo lo está dando todo. Gracias. 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 Gracias.